Música Lo que la gente cuenta Se dice que en esta universidad se esconde Un terrible secreto que recorre sus pasillos Un secreto que insigue ser regulado Pues si no nos inyecta Se pagará con la vida O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta ¿Qué es lo que la gente cuenta ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Por qué no entraste a clase? No tenía humor ¿Cómo que no tenías humor? Mira, te recuerdo Que esa materia nos ha costado mucho trabajo ¿Pero ya te olvidaste? Ya lo has visto Yo no creo en esas cosas Estaba ahí, era un fantasma Estaba muerto Todo eso por esto, ¿no? Esa raza No, esas cosas no se olvidan Oye ¿Ya te enteraste? ¿Te acuerdas de Sebastián? El gordito ¿En su familia? Sí, sí Claro que me acuerdo de él Era mi amigo De hecho, hacíamos muchos trabajos en su casa ¿Ah, sí? Bueno, pues Es que resulta que Que lo encontraron muerto No sé, así como destrozado Rasbuñado Como si algún animal lo hubiera atacado Ay, ya, mi amor Es así ¿Qué? Es verdad ¿A la época no escribiste a Ricardo? Ricardo tiene razón Estaba destrozado Completamente destrozado Yo estaba pasando por ahí Cuando la maestra La maestra empezó a gritar Cuando lo vi La maestra estaba destrozada Como si el animal lo hubiera atacado Ella gritaba No paraba de gritar ¿Por qué no me habías hecho nada? Lo intenté Pero no me dejabas No, a ver Pero ¿cómo? ¿Aquí en la universidad? Sí Sí, sí ¿Cómo? No sé cómo se puede meter un animal aquí ¿Y qué tal si no fue un animal? No sé Tal vez una persona O a lo mejor fue una mujer despechada No, no, no ¿Pues sí? Tú no viste lo que yo vi Él estaba destrozado Eso no lo pudo haber hecho una persona ¿Qué tal que fue un hombre muy fuerte? Bueno, en la tele dicen Que los filmes pasionales de las mujeres Son las más agresivas Ay, ¿qué? ¿Cómo crees? ¿Qué sí? ¿Qué? Pues entonces ya sabes No, amor ¿Cómo crees? Nunca me vayas a pitar el cuadro ¿Cómo crees? Ya vamos ¿Qué? ¿Para dónde vamos? Vámonos con los que se o las cosas ¿Verdad? Sí ¿En serio? ¿Verdad? Te lo juro que no ¿Sí o no, Alejandro? ¿Qué? Ya te lo dije ¿Qué hice? No hice nada Ay, amor ¿Cómo crees? ¿Y entonces? ¿A dónde vamos? No sé, no sé Ricardo me hizo dudar ¿Pero de qué? Pues de todo esto Tenemos que investigar algo Saber qué pasó Sí Pero tú no eres la policía Vale Pero ya me conoces ¿Qué quieres que haga? Sí, precisamente por eso La vez pasada por estar de metiches Lo metimos en una broca con el puente Y ahí casi no la libramos Sí, pero esta vez va a ser diferente No te preocupes No, no, no Siempre dices lo mismo y claro que no No, no Sí, no, no ¿Eso? Lo van a sacrificar ¿Perdón? Es uno de los perros guardianes Un perro que mata Lo más seguro es que lo vuelve a hacer Se escapó y lo encontraron en un salón Tenía el hocico lleno de sangre Disculpe, director ¿Pero está usted seguro de que el perro estaba cerca del perro? Ah, del cuerpo Pues sí, claro La maestra Solorza no lo vio Cuando encontró a Sebastián en el piso No, a ver, perdón ¿Está usted 100% seguro de que ese Disculpe, pero con todo respeto No le encuentro la gana No empiecen, muchachos Aquí no hay nada que investigar ¿Ok? Por favor No se metan en problemas ¿Está claro? Vamos ¿Y ahora? ¿Cómo que ahora? ¿Cómo que ahora? ¿No escuchaste lo que te dije? No había ningún perro Yo estaba ahí Solo estábamos la maestra Y yo no sé por qué está mintiendo ¿Estás seguro? Estoy seguro Nada más estamos ella y yo Pues sí, a lo mejor A lo mejor está algo diferente, ¿no? Bueno Además Dijiste que hay una maestra, ¿no? Sí Bueno, ¿por qué no le habla? Ya lo hice Ya le estuve marcando Le estuve marcando Le dejé recados y nada Parece que se le hubiera tragado a la tierra ¿No está raro? Sí Oye, ¿me puede repetir otra vez ¿Para qué venimos? Es que perdón Pero es que no lo explicas bien La verdad, no lo explicas Alejandro Sebastián vivía aquí Y vivía solo ¿Ok? Ah ¿Y? ¿Cómo que y? Ajá Vamos a entrar y vamos a buscar algo Algo que nos ayude a encontrar todo esto Oye ¿Y no es una casa muy grande esta para él? Bueno, sí Pero lo que pasa es que vivía con sus papás Se fue a Oaxaca Y se quedó él solo Ay, qué chido Oye ¿Y cómo vas a entrar? Ay, Alejandro y tu Sebastián Y tú eran tan parecidos No son tipos de sanzón ¿Qué pasa, Sanzón? ¿Qué pasa, Sanzón? No, no, no. No hay miedo, pero estamos entrando en una casa sin permiso. Este era su cuarto. Muy bien. ¿Y ahora qué buscamos? No sé, algo. Bueno, puede ser un poco más específico porque... No sé, no sé, Alejandro, algo, algo. Todo esto no me late. ¿Pero qué no te late? Fue un accidente, ¿qué no entiendes? Aquí no hay complot ni nada de eso. Bueno, ya, ponte a buscar, ¿quieres? Ponte a buscar. Bueno, bueno, tranquilo. ¿Te viste? ¿Qué? Una caja. A ver, me muestro. ¿Qué tiene? Nada. Es solo una carta. A ver, abriela, ¿qué dice? Es una tal Gabriela. Sebastián. Tienes que ayudarme. No sé qué más hacer. Él jugó conmigo. Me usó. Me mintió. Me duele saber lo estúpida que fui. Tal vez esto lo haga entender. Mi vida ya no vale nada. Hazle saber a todos mi historia. Que todo el mundo entienda lo que me hizo. Y así, tal vez, podré descansar. Chale. Pues sí está denso, ¿eh? Lo que no entiendes es por qué nunca me contó nada de esto. No, ¿y por qué Sebastián tiene esta carta? Bueno, eso es obvio. Gabriela ha sido su amiga y ya. O algo más. Yo creo que ella se mató por culpa de Sebastián. ¿Cómo crees? Bueno, si no, entonces, ¿por qué? Mira, claramente, aquí dice que ella se suicidó por culpa de alguien, ¿no? Sí. Pero también claramente dice que su historia debe ser contada para que ella pueda descansar en paz. Mira, no empieces con los otros, ¿sí? Ahora me vas a saber que el fantasma de Gabriela va a venir para matarnos y no decimos nada, ¿no? Sí, por favor. ¿Qué pasó? No sé. No sé, digo, puede ser un fusible, cualquier cosa. Voy a hablar. No, Joaquín, espérate, no te vayas. ¿Qué no ves que me da miedo? Alejandro, mejor ya vámonos. Oye. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te seguí? ¿Cómo que me seguiste, si te acabo de ver allá arriba? Pues mira, yo. Mejor vámonos. ¿Entonces cómo ven? Pues yo creo que... ¿Qué tienes, mi amor? Creo que todo esto es una broma. Eso del fantasma y la carta es todo por un cuento. No, Ricardo, era ella, era Gabriela. Sí. Y yo creo que Sebastián tenía algo que ver con ella. ¿Qué? Sí. Claro que no. Esto es toda una broma. No van a creer todo esto. Se me hace que es para lo de sus videítos. No, 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 Ricardo, eso no tiene nada que ver. Te lo juro, era Gabriela. La de la carta. ¿La de esta carta? Sí. La de esta carta. Espérate, ¿qué hace? No, no te voy a hacer un favor. Ya déjense de sus tonterías. Es puro cuento. ¿O no, Cintia? Pues yo escuché algo hace como tres o cuatro años. Escuché que una chava la habían encontrado muerta en su baño. Pero dijeron que había sido un accidente. ¿Ya ve? Es puro cuento, fue un accidente. ¿Y no se te hace que son demasiadas coincidencias? ¿Qué tienes, Cintia? Es que me preocupa algo. ¿Qué? Que si lo de la chava esta es cierto, entonces ella dejó la carta para que todo el mundo supiera su historia. ¿Y? ¿Cómo que él? Si nadie dijo nada. Nada. ¿Qué tienes? No sé. ¿Qué tienes, mi amor? No sé. ¿Estás bien? ¿Qué estás viendo? ¿Qué? Me está saliendo sangre. No hice nada. Te lo juro que no hice nada. O no, Ale. Te lo prometo que no hice nada. Joaquín. ¿Qué? ¿A dónde vamos? Por una cámara. ¿Qué? Por una cámara. ¿Pero para qué? Mira, Joaquín, eso no me está gustando. Hay cosas en las que no debemos de meternos. ¿Ah, no? Sebastián era mi amigo. ¿Tú crees que su muerte no merece una explicación? ¿Por? ¿Cómo? ¿Por qué? Además de esta no creo que nos podamos salvar, Alejandro. Pero a nosotros, ¿qué nos importa? Aquí muy claramente dice que lo único que quiere ella es que su historia se cuente. Sí, pero eso a nosotros qué. A lo mejor, a lo mejor por eso murió Sebastián. Por no decir nada. Ay, por favor, Joaquín. No te estás inventando. No, no, nosotros también ya sabemos que hubo una injusticia. O lo que tenemos que investigar es cómo y quién. Jóvenes. ¿Todo bien, señores? Sí. ¿Qué haces aquí? No, no, nada. Y vemos al laboratorio de tele por una cámara. ¿Para? Bueno, es que en realidad... Para hacer un documental. Ustedes no me entendieron, ¿verdad? ¿Por qué no hacen algo serio? Ese equipo es muy caro como para andarlo ocupando en ese tipo de tonterías. ¿No nos pareció? Bueno, pero si podemos tomar el equipo, ¿verdad? ¿Y, Héctor? Bueno, insisten. Claro que no. Y nada más tocan ese equipo y se la van a ver conmigo. ¿Está claro? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Para qué le tenías que decir que íbamos a hacer un documental? A ver. Bueno, pues, ¿qué quieres que le dijera? ¿Qué quieres que le dijera? ¿No sabe la reputación que tenemos? Nadie nos creyó el documental pasado del clérigo. Nadie. Pues, ¿y cómo nos van a creer si nunca grabamos al mentado de fantasma? Bueno, eso sí. Pero, pero aquí hay algo que no me late. A ver, ¿cómo qué? Sí, ¿cómo qué? ¿Por qué crees que el director no quiere que nos metamos en esto? ¿Eh? ¿Por qué nos mintió acerca del perro? Yo estaba ahí, Alejandro. No había ningún perro. Se me hace que estás exagerando un poquito, ¿no crees? No. ¿A él qué le importa? ¿Le da igual? Eso. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Y qué? ¿Pero qué ganamos si lo averiguamos, eh? No ganamos absolutamente nada. No. Tú confía en mí, Alejandro. No es que eso ni... Miente. ¿Y ahora qué traes? ¿Por qué dando prisa? ¿Qué es esto? ¿Te la robaste? Que la cámara no. No, la tomé prestada, nada más que no avisé. Joaquín, ¿nos van a correr? ¿Qué le voy a decir a mi mamá ahora? Ya, Alejandro, ¿nos van a correr? No tienen por qué enterarse, ¿sí? ¿Pero cómo no se van a enterarse? Ya, 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 don Angustias. Ahí se va a enterar. Grabamos lo que tenemos que grabar, la regresamos y listo. Tú mejor ponle las pilas, ya tiene que hacer. Ya, prepáralo. ¿Ya empiezo a grabar? Sordo, que sí, ya empiezo a grabar. Bueno, yo voy a empezar a grabar, ¿eh? Alejandro, Alejandro, ven, ven, ven. ¿Qué? Graba esto, graba esto. Pues es la jola de ayer, ¿no? ¿Dónde estaba el perro? Sí. Sí, 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 pero ¿qué hace aquí? No sé, yo creo que mataron al perro y le trajeron para acá, ¿no? ¿Y cómo para qué la van a regresar si la camioneta, la jaula, todo esto no es de la universidad? ¿Y entonces? No te muevas, no te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Pásame tu celular. No me empujes. Pásame tu celular. No te muevas. No te muevas. Si, si, si. ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ahí viene! ¡Córrele, porque! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Sígueme, sígueme ¿Y de qué vamos a hacer? El dirigente dijo que la había matado, ¿no? ¿Qué hace ahí? Tenemos que salir Sí, pero ¿cómo está el perro de afuera? ¿Qué hacemos? No sé, no se puede aportar, no voy a aguantar ¿Entonces? ¿Qué vas a hacer? ¿De tu lado? ¿Qué vas a hacer? Círale, círale, círale Áigame, círale Trávala, trávala No sabías salir Cierra para adentro, vámonos No mancha Aquí nada más se ve pura imagen movida Y unos ladridos de perro Bueno, pues, ¿qué querías? No estaba correteando un animal de este tamaño Además, te lo enseñé no porque hubiera un fantasma o algo Sino para que te dieras cuenta Que está pasando algo muy raro aquí ¿Qué tiene de raro un perro? ¿Cómo que qué? Sí No te das cuenta Ese perro no debería estar suelto Y menos después de lo que supuestamente hizo aquí en la universidad Alguien lo debió haber soltado Ay, ¿cómo crees? Lo que estás haciendo es solo buscar algún interés para tu supuesto documental Ya te lo dije Lo que le pasó a Sebastián fue un accidente Y el único responsable ahí fue el perro Pues tú piensa lo que quieras, fíjate Alejandro y yo vamos a seguir con esto hasta descubrir qué fue lo que pasó ¿Verdad, Alejandro? ¿Qué? ¿Yo? No Yo ya me quedo aquí Primero la chava desaparecida, luego el perro ese No, Joaquín, yo acá ahí me quedo mejor tranquilo y ya Sí, guarda tu sanduichito y vámonos, ¿eh? ¿Qué? Pero, Joaquín... Puedes manchar la cámara, vente Bueno, ¿entendiste bien? Desde aquí lo grabas y con el micrófono grabamos lo que digo, ¿ok? Sí, tranquilo, ¿no se nota? ¿No se nota el micrófono? A ver Ahí está ¿Ahí está? No, no, no se nota Ok Se entendía Ponte listo, ponte listo Oye, pero... ¿Qué? Pero es que no entendí, ¿para qué vendimos ahora? Alejandro, saca la cámara Lo que necesitamos es que el director suelte toda la sopa Yo estoy seguro de que él tiene que ver en esto Ok Ok Entonces, aquí grabas Ponte bien ¿Y ahora qué pasó? Ahí está la maestra Solórzano Ella fue la primera que descubrió el cuerpo Pero... Están discutiendo, ¿no? Creo que sí No sé ¡Cávali! ¿Y ahora? No sé No sé Pero te digo que el director tiene que ver algo Oye, Joaquín Joaquín ¿Qué? Tengo que ir al baño Ahorita Es que ya no aguanto, por favor Ten ¡Ahorita! 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 ¿Está ocupado? ¡Oh, que está ocupado! ¿Quién? ¿Eres tú, verdad? ¿Quién? ¿Eres tú? Sí. No le vayas a decir nada, por favor. No, no, no. No, en verdad no le vayas a decir nada, Cintia, ¿eh? Oh, tranquilo. ¿Sabor? ¿Sabor? ¿Qué anillo? ¡Joaquín! 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 ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Joaquín, no! ¡No, no, no! ¡Joaquín! ¡Coñal! ¿Que? ·¿Recardo? ¿Leago al baño? Ah, sí. ¿Qué pasó? Oye, no viste si esta Alejandro alentro todavía. ¿Qué? ¿Si esta Alejandro? ¡icle! ¡Alejandro! ¡Alejando! No, pero está ocupado. Sí, está adentro, está ocupado. Ahorita te llamo. Alejandro. Alejandro, voy a abrir la puerta, ¿eh? Alejandro, ¿qué te pasó? ¡Suéltame! Tranquilo, soy yo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Alejandro, ¿qué te pasó? Tranquilo, tranquilo. No es tu culpa. No. Ven. Ven. Ven, ven conmigo. Ven conmigo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No, no quedó muy apretada. Ya, ya está. Ten. Pues, pues ya vámonos. No, no te apoyes. Cuidado. De verdad que no lo entiendo. No entiendo cómo se puede meter en tantos problemas. Pero les juro. Les juro que si esto se vuelve a repetir, se larga. ¿Está claro? Señor, le juro que no estamos inventando nada. Es más, tenemos una carta que lo prueba todo. ¿Una carta? ¿De qué estás hablando? Una carta. De Gabriela. La que le conté que se suicidó. Ella la escribió justo antes de morir. ¿La tienes? ¿Qué decía? Bueno, sí. Sí la tenemos, pero no la traemos ahorita con nosotros. Pero la tenemos. Bueno, en cuanto puedas me la llevas a la oficina. Voy a estar hasta tarde. ¿Ok? Por favor, por favor. Dejen de meterse en problemas, por favor. No, no, no. Esto está muy raro. Muy raro para mí que el director sabe algo o tiene algo que ver en todo esto. Algo esconde. Pero, ¿lleva mucho aquí? No, lleva como dos o tres años en la carrera y ya. Alejandro. Alejandro, ¿cómo te sientes? Ya mejor. Bueno, ahorita que no hay nadie, cuéntanos. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo eso? ¿Qué fue? Venos, para poderte ayudar. Güey. ¿Qué? No manches. ¿Eso te hizo una mujer? No, pues sí. Pruebas tu teoría de mujeres despechadas. Es imbécil. Fue ella. Gabriela. Ya estuvo bueno, ¿no? Ya otra vez con sus cuentos de fantasma. Ya déjala en paz. ¿Y qué hablo? ¿Dónde estabas? Te estuve buscando por todos lados. Ah, bueno, pues, pues, ¿por ahí? Idiota. Cintia. Cintia. Bueno, ella se lo pierde, ¿no? Ten cuidado. ¿Qué? Con ella. Con Gabriela. ¿Qué vas con tus fantasmas? Ya estuvo bueno, ¿no? ¿Cómo que? ¿Cómo que tenga cuidado? Fue ella, fue ella, Joaquín. La veía empujada con ella. Como si quisiera que, que no volviera a pasar su historia. Quiere que la contamos, que no se repita. Y si te niegas, y si te niegas, la pagarás. Como Sebastián. ¡Cállate! ¿Con quién qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sé. Pero creo que esta vez no nos vamos a salvar de esto. Siempre lo mismo, no escucho las llamadas perdidas por estos. ¿Quién es? Es la maestra Solorza. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Sí? Sí, bueno. Ok. Sí, gracias. No, no se preocupe, tendremos cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Nada, lo que ya sabíamos. Que no había ningún perro. Entonces, ¿el director nos mintió? Sí. Sí, claro que nos mintió. No sé por qué, pero nos mintió. Él me dijo que Gabriela andaba saliendo con un tipo de la universidad. Que no sabe el nombre, pero que alguien de ellos. ¿Y te dijo quién era? No, no, no. Creo que en cuanto se entera no se iba a decir. También me dijo que Sebastián era el mejor amigo de Gabriela. Joaquín, pero yo insisto. Sí, Sebastián, si ve lo de Gabriela, ¿por qué no nos dijo? No lo sé. Además, si era su mejor amigo, alguien tuvo que haberlo amenazado para que no dijera nada. Pero no quiero. Sí, bueno. Ok. Voy para allá. ¿Y ahora? No sé. No sé, hay que tratar de encontrar algo. Buscar, no sé. Ay, no aguanto. Alejandro, mejor deja eso. Checa si no hay nadie. Yo busco. ¿Y yo solo? Checa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No hay nada. No hay nada en todo el cuarto. ¿Y la cámara? Pues en el coche. No, yo no voy a ir por ella, ¿eh? Ve tú, no, no, no. Yo no voy a ir. Está bien, está bien. Ya, déjalo. Oye, no sé, si buscamos por toda la casa, mejor. No, 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 tiene que estar aquí. Este era su cuarto. Aquí tiene que haber algo. Ay. Vámonos. ¿Es Ricardo? Vámonos. ¿Pero por qué no nos dijo nada? Porque Ricardo nos mintió, Alejandro. Ricardo era el novio de Gabriela. Vámonos. Vámonos. El busín todavía se borró de nosotros, ¿no? Sí. Está diciendo cómo era posible que creyéramos en estas cosas. No puedo creer. No hay nada. No. ¿Qué haces aquí? Pues me habló la maestra. Ah, sí. Te habló la maestra como para qué. ¿Qué es eso? ¿Esto? Sí. ¿Qué es eso? ¡Córrele! 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 Ahora sí ya me vas a decir para qué venimos aquí otra vez. Me quedé de ver con la maestra aquí. ¡Córrele! ¿Y para? La maestra está dispuesta a contarnos todo lo que sabe. Dice que ella ya sabía que Gabriela se había suicidado. ¿Qué? ¿Y entonces por qué no nos dijo? El director se lo prohibió. Dijo que una noticia así podría perjudicar a todo esto de la universidad. Todo. No lo puedo creer. ¿Y qué? ¿Dónde te quedaste de ver con ella o qué? En la cafetería. No está dispuesta a hablar de todo lo que sabe. Vámonos que ya llegó este azúcar. Vente. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Es la maestra. Está muerta. Está muerta. Te dije. Te dije que no hiciéramos nada, que nos alejáramos. Pero nunca me hiciste caso. ¿Ahora qué vamos a hacer? Seguramente el fantasma de Gabriela la mató por no decir nada. Vámonos. ¿Pero cómo la vamos a dejar ahí? Vámonos. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicimos, imbécil? Nada. Todo esto es tu culpa. Por tu culpa se mató Gabriela. Por tu culpa está pasando todo esto. Yo no sabía que se había suicidado. ¿Qué? A mí me dijeron que había sido un accidente. Y preferí creer eso. Pero cuando vi la carta, reconocí su letra. Sí, yo fui el culpable. Yo inicié todo. Yo le engañé. Yo le dejé. Pero... Eso fue varios meses antes. Ella me dijo que estaba bien. Que se había enamorado de otro. Me dijo que había conocido a alguien más. Alguien mayor y que lo amaba como nadie antes. Me dijo que estaba feliz. Sí. Me dijo que se había enamorado de otro. Alguien que trabajaba aquí en la universidad. No me dijo. Le daba pena. No me dijo que se había enamorado de otro. ¿De quién? No sé. Héctor. Bravo, muchachos. Bravo. Lástima que nadie se va a enterar de todo esto, ¿verdad? ¿Eh? ¿Por qué le hiciste eso? ¿Tú sabes lo que hubiera pasado si la directiva se entera de todo esto? ¡Imbécil! ¿Eh? No tenías por qué jugar con ella. ¡Ayú! Te recuerdo, Ricardito. Que tú la dejaste primero. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No me voy a ir a hablar! ¡Quiero! Tranquilo. ¡Eh! ¡Ja! Si todos se enteran, yo les prometo que... Les prometo que les voy a inventar cualquier clase de cosas. ¿Eh? ¡Robos! ¡Drogas! Los voy a meter a la cárcel. ¡Se acabó su carrera, jóvenes! ¡Se acabó! ¡Eso no se puede quedar así! ¡Se tienen que contar! ¡No ve lo que está pasando! No me obligues a hacer algo. No me obligues, por favor. ¿Eh? ¿Está claro? ¡Se van a quedar callados! ¡Ya me lo aguanto! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Sí! ¿Sí? 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 Se dice que en esta universidad, un secreto orilló a una de sus alumnas a tomar una terrible decisión. Y que ella terminó su vida, con tal de que su pesar, no se volviera a repetir. Con tal de que su historia, fuera contada. Y se dice que por las noches, se le puede ver rondando por los pasillos. O por lo menos eso es, lo que la gente cuenta. No se vale. ¡De acuerdo! ¡Gracias!